y buenos días mi gente como estáis espero que muy bien hoy es martes día 4 de junio pasa el tiempo volando y yo estaba por aquí ya arreglándome vine después de que dejé ahí a mauro en su cole recogió un poquito la casa me puso un ratico en mi portátil y ahora me tengo que ir porque quiero ir a buscar unas gotas que me hacen falta para la vista y de paso si me da tiempo me voy a pasar también por teddy porque venden uñas muy bonitas más bien cortitas también que el otro día cuando fuimos a dun y que vinieron mi suegra mi cuñada y todo eso no vi eran largas y ya largas tengo y a mí pues la verdad que yo no sé hacer nada con uñas largas y mayormente me las pongo para cuando tengo que hacer por ejemplo como aquí que tengo ahora esta caja de aquí promociones y todo eso entonces me gusta de tener mis uñas arregladitas y como no me da tiempo y las tengo bien cortas me voy a comprar unas yo ya hice camas y todo ya tengo por aquí mi bolso preparado me voy a llevar este porque voy bastante cómoda os voy a enseñar la ropa que llevo hoy en plan cómodo llevo estos pantalones cortitos con este jersey me hice un moño me recogí el pelo porque la verdad que está haciendo calor yo creo que ahí me veis un poquito mejor y así ya tenemos que ir así en manga corta porque en cuanto llega ya a la hora del mediodía ya las 12 ya hace bastante calor voy a coger mi móvil también que lo tengo por aquí no puedo hacer muy tarde porque ya en mauro no se queda ya actividades ya han acabado todas las actividades en el cole el ahora sale un poco más temprano entonces tengo menos tiempo para hacer cosas y a partir de mañana incluso saldrá más temprano todavía ellos hasta que no llega casi final de mes no acaban su curso así como en otros estados por ejemplo por allí por eeuu que tenemos nosotros familia ya creo que han empezado las vacaciones creo que hace ya días que empezaron pero aquí por ejemplo acaban en junio y hasta septiembre no vuelven y allí creo que es al revés y no sé si también por república dominicana es así que en agosto empiezan y nosotros empezamos en septiembre porque también pues están más días los niños en el cole no bueno en fin la cuestión es de que se pegan sus mega vacaciones y que nosotros pues tenemos que hacer otro tipo de actividades también con ellos aunque ya en cada año cada año quiere ir a su campus así que siempre lo apuntamos y como veis ya mi casita está toda recogida limpia la cocina esa ropa que doble la voy a dejar aquí hasta que yo vuelva y la pueda colocar bien en su sitio me dejo la agenda que aunque he apuntado cosas ahora me la voy a mirar para que no se me olvide yo siempre me gusta de apuntarme mis cosas en mi agenda para que no se me olviden y ya por aquí mi balcón también que os voy a enseñar el día que hace hoy tan bonito ya está todo arreglado también se escuchan los pajaritos tan bonito me gusta de por la mañana salida aquí y escucharlos bueno ahora sí ya vámonos tengo la fregona y que la voy a poner en su sitio porque también he estado dando un poquito de en el baño mayormente y en la parte de la cocina vamos a cerrar como siempre por otro lado también recogí la cocina ya fregué la cafetera esto se lo voy cambiando ahí porque un día le pongo uno y otro día le pongo otro para el agua entonces le he lavado este le puso uno nuevo y bueno aquí estuve triturando un poco de avena porque me hice unos pancakes de avena hoy no os lo he enseñado pero me quedaron muy buenos y os lo voy a decir como yo los hago en plan así sano me voy a llevar toda la basura aquí tengo mucho cartón y aquí tengo plástico que esto es para reciclarlo todo ahora se nos va a dar la basura aquí sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguramente que estaré un buen rato, me pasaré a buscar a Mauro por el trabajo. Como tengo comida preparada o casi preparada, tengo comida hecha y luego también unas pechugas que tengo ahí en la nevera que me dio mi suegra también. Que ya están así aliñadas y todo eso, entonces eso nada más tengo que freírlo. Pero tengo pescado hecho y tengo también la verdura. Entonces eso es lo que voy a hacer. Vamos a la otra tienda, recogemos a Mauro en el trabajo y nos vamos para casa. Tuve que aparcar aquí que hay un solazo y cuando los vehículos se quedan en el sol, se calientan muchísimo. Voy a poner el aire, aunque haga un poquito de ruido. De verdad que los coches cogen una temperatura que guau. Vale, pues vámonos ahora para otro lado. Mis chicas, ya estoy aquí, cerquita de la tienda de Teddy, pero dejadme que os diga. Guau, es que a veces yo digo, no se puede ser mala persona. Yo conocí a esta persona de la que os voy a hablar ahora. Sabéis de esa gente mala, con maldad realmente, porque uno a veces se equivoca y pide disculpas y no lo hace queriendo. Pero esas personas que están ahí haciendo tantas maldades a otras, que insultan, que critican, que están pendientes de su vida para ver dónde les pueden dar una puñalada trapera, como digo yo. Pues guau, yo he llegado a conocer esta persona que a mí directamente nunca me ha pasado nada. Pero sí que es verdad que he conocido y sé, sé de antemano. No, no, entonces Dios no se queda con nada de nadie. Yo no les deseo nada malo, todo lo contrario. Orar por esta gente porque les hace muchísima falta. Es decir, todo, todo, todo lo que se haga malo aquí en la tierra, aquí es donde lo vas a pagar. Y tarde o temprano, tarde o temprano todo llega. Entonces, si tú has hecho tanto daño. Nosotros aquí, por ejemplo, en las redes sociales, los que trabajamos, los creadores de contenido como yo, por ejemplo, estamos expuestos a que nos digan de todo. Y cuando digo de todo es de todo, incluso acosar. Es decir, hay personas que sufren acoso, hay personas que unos más que otros, pero de aquí, de las redes sociales, no se libra a nadie. No puedo decir casi todos porque no, son todos. Es decir, todas las personas que trabajamos en esta plataforma recibimos muchos ataques en muchas ocasiones, a veces menos, a veces más. Entonces yo me pregunto, cuando pasas por algo malo, esa persona que está ahí dispuesta a hacer daño a otras, cuando te pasa algo, pregúntate por qué. ¿Por qué te está pasando? Es decir, no se puede ser mala gente. Yo siempre digo que cuesta más ser malo que bueno. Es decir, no, no... Porque tarde o temprano todo, todo en esta vida, todo se paga. Y a mí me da muchísima lástima, porque al fin y al cabo lo que te da es pena, es lástima. Y esto sucede porque no tienen vida propia. En vez de coger y hacer algo por ti, salir de algo que estés metido, de ese hoyo, de esos telos, de esa envidia, de esa manera de criticar, de hacer tanto daño, buscar la manera de superarte, de ser mejor persona, de hacer el bien. Y pues qué culpa tienen los demás, ¿verdad? De todo esto, pero sí. Cuando ya conoces a alguien así de frente, ¿no? Que dices, bueno, ya porque los que están ahí detrás haciendo estas cosas, pues ni te importa porque ni sabes, ni conoces, ni sabes quién carajos es. Pero cuando tú has conocido a una persona que sabes todo lo que ha hecho, todo el mal, que se ha pasado tiempo haciendo daño a personas inocentes, niños incluso, que aquí también hay, que les gusta hacer daño a los niños, pues ahora pregúntate, pregúntate el por qué. Es decir, pregúntate a ti mismo por qué. Porque yo misma, yo soy un ser humano, yo me equivoco como cualquier otra persona, pero yo siempre estoy, Señor, perdóname, porque si he hecho algo malo en esta vida, quiero que me lo perdones. Es decir, porque nunca lo he hecho con la intención de hacerle daño a nadie. Pero aquí somos pecadores. Aquí, en una cosa o en otra, pecamos. Y tenemos que aprender de esos errores, de no cometer el mismo error, si ya lo has cometido una vez, si alguna vez le has hecho daño a alguien, no volverlo a hacer. Es decir, guau, de verdad, todo se paga en esta vida. Todo, absolutamente todo. Dios no se queda con nada de nadie. Y a mí me da temor hacer el mal, porque no sabes nunca cómo te puede repercutir todo eso. Y creedme que, como se dice, el karma existe. Y guau, yo ya he visto a más de una persona caer en eso. Se me acabó la pila y no sé por dónde iba, pero bueno, ya, para acabar con esto, hay que orar por estas personas, porque de verdad que les hace muchísima falta. Yo no sé si es por el mundo en el que vivimos hoy en día. Yo no sé qué es lo que está pasando. La maldad ha existido siempre, porque ahí está la cosa, ¿no? Y hay personas que se les da la oportunidad, porque obviamente se lo merecen, y ya no cometen esos mismos errores. Pero el que está ahí constantemente, ahí, 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 guau, no puedes acabar bien, no puedes acabar bien. Y a mí, pues, me da muchísima lástima, de verdad que sí. Pues yo, por mi parte, espero que, pues, Dios tenga misericordia por todos, porque falta nos hace. Vámonos a la tienda, voy a buscar a ver si encuentro eso, porque Mauro, aún le falta, a Mauro le queda una hora y media todavía en su trabajo, así que tengo tiempo para lucirme. Y aquí al lado hay un súper, que es el plus. No sé si acabaré entrando o no. Igual, igual sí, igual no. Pero si veo cosas bonitas aquí en el teddy, que ya hace días que no vengo, igual os doy una vuelta. Mis chicas, por aquí hay dos teddies. Vengo a este de aquí, porque se me hace más fácil aparcar que en el otro. El otro siempre, las calles están llenas de vehículos, y aquí por poco siempre encuentro. Ahí está Teddy. Lo que tienen aquí en el escaparate, ahora mismo, son platos, servilletas, vasos. Creo que estos son de... ¡Uff! Vaya la moto. Estos son de papel. Bueno, voy a entrar a ver. Y estos son de... Ah, estos son de plástico. Por un euro. Mejor de papel. Voy a coger una canastita de estas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, qué fresquito se está! Está fresquito aquí dentro. Al parecer no hay de las cortitas. Todas son largas. Y estas son bonitas. Mis chicas, pues no hay mucha variedad que digamos. Estas son muy bonitas, no son tan largas, pero yo creo que al final estas no me las voy a quedar, porque ya os he dicho que venía a buscar de las cortitas. Me van a durar mucho más tiempo también, una vez que las tenga colocadas. Y pues para yo trabajar en mi casa y hacer cosas, pues la verdad que como que no me van a molestar tanto. Mirad estos cepillos que ahora los tienen de oferta. Creo que valen dos euros. A ver cuántos... Los tienen ahora dos euros y creo que valían tres euros con 55. Estos funcionan bastante bien. Yo tengo unos y por aquí pues estoy dando la vuelta a ver qué veo. Son cosas de baño. Estos cubos también me gustan. Muy bonitos con la tapa así de madera. Tienen un tamaño ideal para lo que es el baño, incluso como papelera así para alguna habitación y eso. Y tienen de diferentes. Y por aquí lo que me gusta mucho también, de aquí detenéis que tienen mucha variedad, como veis, de cositas así para la nevera, para ponerlo todo bien organizado. La fruta, las bebidas y estas canastas, por ejemplo, si se te rompe la tuya, la que viene con la nevera, estas vienen muy bien y cuestan 6 euros. Estos están bastante bien. Aquí hay muchas cosas para poder organizar. También de estos cubitos o tuppers. Yo, por ejemplo, estos los uso mucho para los cereales, el arroz, para las legumbres en sí. Y también están muy bien de precio. Creo que valen 3 euros si no me equivoco. Y estos de aquí pequeños también me gustan mucho para cosas así que no vienen en paquetes así de kilos, sino que vienen de medio kilo o de 300 gramos, 250 más o menos. Estos también son muy bonitos. Mirad, tienen otro diseño, son más novedosos. Este vale 2,55 euros y el de al lado 3,55. Está muy bien. Y bueno, por aquí, pues muchos tuppers también para ponerlos embutidos. Y este de aquí también os lo quiero enseñar porque mirad qué bonito así de corazones. Vale 6 euros creo que pone con la tapa de bambú. Y hay diferentes diseños. Este blanco también es muy bonito para poner el azúcar, el café. Ese, por ejemplo, pues era del té. Pero creo que están todos los juegos igual. Y bueno, por aquí mucha cristalería también. Esto también os lo quiero enseñar porque este organizador de cubiertos me gusta porque este material que tiene dentro es de, como, no sé, frena. Frena lo que es el cubierto y no te anda bailando. Y vale 6 euros. Está bastante bien también. Estoy viendo que en esta sección también hay uñas, aunque estas son infantiles. Algunas no, algunas son de uña grande, como por ejemplo esta de aquí me gusta y también me la voy a llevar. Me voy a llevar esta, que ahora está de oferta a un euro nada más. Así que me la voy a coger y por ahí detrás veo que hay algunas más. Estas no, porque son muy infantiles y como que no. Son más de niña, aunque sí que le veo también como que la carcasa la tiene bastante grandecita. Y mirad qué bonito todo esto de jardín. Me encantaron estos gnomos. Son súper originales. Y estos búhos con las flores arriba me recuerdan a la Frida Kahlo. Mirad qué chulada, qué bonitos que son. Hay cosas muy chulas de jardín. Ya vendré otro día con más tiempo. Ahora ya me voy para el coche. No estuve mucho rato. Ya estoy aquí en el coche otra vez y lo voy a encender porque, guau, está achicharradito aquí en todo el solazo. Vamos a ver. Ahora escucharéis un poquito el motor, pero bueno. Es que si no, no se aguanta. Ahí, que salga el aire fresquito. Y encontré, encontré que estaban de oferta. No iba a comprar. Iba a comprar nada más que dos paquetes, pero así ya las tendré. Cuando yo tenga que trabajar con las compañías, pues ya tengo, ya tengo, ¿no? Para ponerme. Mirad estas qué bonitas por un euro. Ahora para el verano, estos colores. Así que por ese precio la cogí. Lo que yo no hago, y os digo, es ponerme el pegamento. En Amazon me he pedido las pegatinas que son de doble cara. Y eso es lo mejor para mí, porque no se me estropean para nada las uñas. En cambio, el pegamento se te quedan pegadas en las uñas. Luego tienes que lijarlas. Hay gente que sí, que les viene muy bien, pero a mí no me gusta. Así que me quedé estas por un eurito. Están súper bien de precio, ¿eh? Estas de aquí, que también se me hicieron curiosas por un euro. También, mirad ahí qué bonitas. Ya os digo, ahora sí para, de cara al verano. Estas son más llamativas. Esta en color rosa también. Tengo un vestido así y he pensado, pues me puede quedar también muy bonita. Son todas cortas, ¿eh? Porque no las quiero largas. No quiero esos pedazos de uñas, porque si no, no puedo hacer nada. Y estas de aquí, que vienen más, vienen 24. Tiene un color morado, pero más clarito. No es tan subido. También son cortitas estas. Y ya. Y ahora estoy pensando que en el rato que Mauro tiene que salir del trabajo y todo, voy a entrar un momento también a otra tienda. Necesito papel de aluminio. Tengo que comprar. Así que me voy a escapar un momentito en lo que, en lo que Mauro sale del trabajo. Me voy a escapar. Mi gente, ya estamos en casa. Fui a buscar a Mauro y Mauro está malito. El otro día su madre estaba muy constipada y yo creo que se le pegó, le pegó el constipado. Estoy por aquí preparando el pollo este, que ya estaba sazonado, como os he dicho. Un caldo también, que se coma un platito así caliente, Mauro. Y por aquí tengo esta verdura con patata. Esta patata simplemente es para chafarla con aceite y sal, que ya hice y sobró. Y por aquí también tengo pescado, que también sobró. Pero bueno, estoy añadiendo lo que es el pollo, así que coma él lo que quiera, de lo que estoy ya preparando por aquí. El pollo en un momento se hace, de hecho, no lo quise dejar hecho porque se pone, se seca demasiado. Y el caldito de momento también está. Pues eso, que se ha puesto malo. Ahora a ver si se toma algún sobre. Se está dando un baño. Me ha dicho que la mañana y la tarde la ha pasado un poquillo así, así. Y pues ya lo que queda de tarde, yo le he dicho que se acueste, que se tumbe, que se tome un sobre, para que se pueda sentir él un poquito mejor. Y ya después yo voy a buscar ahí, Ana, al cole. Que sale dentro de nada, mi gente. Así vamos todo el día, rápido y corriendo. Bueno, este pollo ya está. Yo no sé si ponérmelo dentro de una de estas tortillas, que son integrales, pero están muy buenas. Y estoy pensando que sí, porque tengo mucho calor como para comer eso así tan caliente. Para Mauro sí. Pero ahora mismo está apretando el sol un montón. Buenas tardes, mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo saliendo de la ducha ya, un poco mejor. Así con el vaporcito que me ha entrado por la nariz. Ahora después de comer me tomo la medicación. Y yo sé que voy a estar ready en un rato. Por aquí tengo una pantalla de portátil. Es la pantalla que lleva... Bueno, la pantalla. Mi portátil hace tiempo que está estropeado. Está sin la pantalla. Entonces yo para utilizarlo... Tengo sí o sí que tener una pantalla auxiliar. Y yo me pensaba que era un cable que se veía como quemado. Lo compré, me llegó ayer el cable. Lo cambié y la cosa siguió igual. Y justo en Amazon, ustedes saben que cuando uno está buscando alguna cosa en alguna tienda online. Luego te van saliendo productos de... Más o menos iguales. Me salía lo de la pantalla. Digo, ah mira, pues voy a probar de colocar la pantalla. Si no es ninguna de las dos cosas, pues se devuelven y ya está. Tal cual como están. Es conservado muy bien los embalajes para poder devolverlo en perfecto estado. Pero si funciona por muy poco dinero. Voy a tener ya mi computadora reparada. Si lo consigo, como si no, se lo diré. Pero si lo consigo, se la enseño y se la muestro. Va perfecta. Ya le digo, simplemente lo único que se necesita es una pantalla auxiliar. Pero es un poco incómodo porque nosotros así, como más moderna, no tenemos ninguna pantalla. Solo la de la televisión. Que a unas malas, esa sería mi siguiente opción. O bien, arreglarlo, llevarlo a un técnico para que me digan. Pero a veces las reparaciones son incluso más caras que el mismo portátil. No vale la pena. Pero lo vamos a mirar todo. Si no consigo arreglarlo, pues la idea sería llevarlo a un técnico para que ver si me dice, pues, es esto. Y así yo ya me quedo tranquilo. Y la última opción sería comprar una pantalla un poquito más moderna, pequeña, para tenerlo colocado. Pero no es lo mismo porque no te da la misma facilidad. Tú puedes sentarte en la cama con el portátil y eso. Susan tiene el suyo y a veces cuando ella está editando, que yo tengo que hacer algunas cosas en el teléfono, como que me da un poco de pereza o siempre acabas entrando en algún otro sitio que no quieres entrar. Y me da la sensación a mí que en la computadora es como que te sientas a hacer eso y es más difícil que te distraigas. Que aproveche, yo por aquí ya le metí un mordisco. Así es como os digo que queda así la verdurita. A Mauro le encanta la verdura, sí. Y por aquí pollo, tengo más ahí. Por si luego quieren más o si quieren más que se ponga también. No sé si ponerme más pollo pescado, pero primero que sale por esto. Ah, como quieras, pero sí, hay más pollo ahí. Su verdura. Y yo me hice estas tortillas que son integrales, con pollo, le puse lechuga también, no sé, me venía mucho de gusto de comer esto hoy. Y nada, que aproveche mi gente. Right here, right now, yeah, I could fall in love with you, right here, right now. Habemos computer, my people. Ahí está, con la pantalla nueva. Este fue el cable que yo le quité, que ahora lo que voy a hacer es volver a probarlo con este cable viejo, porque si no, lo que haré será la devolución solo del cable, porque la pantalla está claro que era eso. Ya he puesto la nueva. Y súper bien. Al momento funcionó. No sé si ya dejarlo así. Total, el cable vale 18 euros y así ya lo dejo todo bien montado. O cambiarlo. Igual me lo guardo el otro por si acaso. Pero estamos contentos porque ya tenemos otra maquinita por aquí para trabajar mucho dinero. Y para un descosillo. Dice Susan que valgo para un roto y para un descosillo. El ahorro, muy importante, porque otra persona, igual lo llevas donde alguien que sí, que rápidamente te dice que no me es eso, y te cobran por la pantalla, o alguna otra gente que no, que te cobran un poco más. O que no la encuentran la solución, pero... Bueno, yo creo que sí, porque ya se veía que era la pantalla. Pero yo no tenía ni idea de que vendían pantallas en Amazon. Y buscando el cable, me salió la otra cosa. Mira, que el cable sí o sí lo tenía que comprar, porque fue el puente que me llevó a comprar la pantalla. Pero ya la tengo. La voy a acabar de montar y a utilizarla. Estoy preparándome por aquí un batido verde o un jugo verde. He puesto lechuga, un pepino entero, no le saco ni la piel ni nada, a nada le saco la piel. Solamente al limón, que el limón también lo pongo entero, pero sin piel. Por aquí estoy preparando un batido verde y he puesto un pepino entero, no le saco la piel ni nada. Dos manzanas, también con piel. Un limón, al limón sí se la saco, porque si no amargaría mucho. He puesto lechuga y qué más. Y creo que ya nada más. Y un poco de agua, para que se triture bien y se mezcle todo bien. Esto va muy bien para limpiar lo que es el intestino. Y yo de vez en cuando me gusta hacerlo. Voy a hacerme para hoy y para mañana. Mi niño ya está cenando, también está tomándose este plato de caldo. Detrás tiene pollito también. Y Mauro se acostó. Ya él también cenó un poco y como no se encuentra nada bien, ya está en la cama. Y ahora ya en Mauro se dará un baño y también se va a ir a dormir. Así que hoy Mauro sí se ha acostado más temprano porque no se encuentra bien y mañana tiene que ir a trabajar. Y mejor que él haga más horas en la cama. Tengo la tapa por aquí. Dentro de las vacillas porque también usé. Tengo que vaciar todo esto. Que lo puse aquí. Lo puse aquí. Y la tapa sí que la puse aquí para que se limpiara bien. Porque estuve triturando avena. Y la avena se quedó, se quedó mucho polvo así de la avena por alrededor. Por eso lo puse así en el lavavajillas. Y no lo suelo lavar a mano. Voy a cerrar. Y lo voy a batir todo. Vamos. Pensaba que estaba grabando. Lo estaba trasladando aquí en esta jarra. Porque hice bastante. Ya tengo para mañana. Lo voy a poner en la nevera. Y ahora voy a lavar esta de aquí. Me ha salido más de un litro porque esta jarra es de dos litros. Súper bien. Podría poner un poquito de hielo dentro. Yo creo que sí. Para que se enfríe más rápido. O si no lo pongo directamente en la nevera. Pero así es como quedan los batidos. Y queda bastante. Si veis que queda muy espeso. Pues le ponéis un poquito de hielo así para refrescarlo. Y ya no estará tan espeso. A mí me gusta así espeso. No sabía si dejarme comida preparada para mañana. Y si me he liado por aquí a dejarme una pasta medio preparado. No lo voy a hacer todo al 100%. Porque hay ingredientes que los pondré mañana mismo. Pero ya cocí por aquí la pasta. Esta es de lazos. Ya la tengo fría. Por otro lado también cocí estos huevos. He sacado estos filetes para sazonarlos y guardarlos en la nevera. Luego los envuelvo bien. Pero ya los tengo así preparados. Porque esto sí que es verdad que lo tengo que hacer en la plancha y al momento. Y por aquí ya piqué la cebolla. Tengo dos latas de atún. También maíz. Y unas aceitunas. Las voy a partir por la mitad. Y también voy a mover bien el atún. Lo voy a mezclar todo. Lo voy a poner todo bien aquí. Para luego mezclarlo bien con la pasta. Y si después Mauro lo quiere con mayonesa. O bien con vinagre de este. Que también nosotros solemos poner vinagre de este balsámico. Según. O bien mayonesa o bien vinagre. A Mauro le suele gustar más con el vinagre. A Ian con la mayonesa. O sin nada. Normalmente sin nada Ian Mauro. Así que voy a tener que dejarlo sin nada de un principio. Pero sí vamos a poner todos los ingredientes. Y mañana por último. Pues solo habrá que ponerle las salsas. El que quiera una u otra. Y hacer a la plancha lo que es la carne de ternera. Y ya está. Mi niño ya está acostado también. Me da mucha pena con Mauro. Porque guau. Uno tiene que ir a trabajar. Sí o sí. Estando así. Y la verdad que ojalá mañana él se levante mucho mejor. De todas maneras. Está tomándose el Bisol Grip. Y mañana pues también tendrá que llevarse. Esparacetamol, Bisol Grip o ibuprofeno. Lo que mejor le venga por si tiene alguna décima de fiebre. Voy a poner esa latita de atún. Le voy a poner dos. No le saco el aceite porque este tiene aceite de oliva. Ahí que se noten bien los ingredientes. El atún es uno de los productos que ha subido muchísimo de precio. Yo me acuerdo que compraba el atún a 3 euros con algo. Y ahora mismo está ya casi 6 euros. A 5 y pico. Vamos. Una barbaridad. Casi casi que nos están doblando los precios ya. También voy a poner esta lata. Esta es pequeña de maíz dulce. Yo lo hago así. Cada uno sus gustos. Pero yo le pongo todo lo que pillo. Incluso a veces corto también queso a tacos. No sé si tengo ahí. Si tengo queso así en barra. También lo pondré así a taquitos. Y por otro lado le voy a poner las aceitunas. Voy a coger una cuchara. Para coger unas cuantas. Porque las quiero partir por la mitad. Voy a añadir la cebolla también. Esta la he hecho bien picadita. Y por último los huevos. ¡Suscríbete al canal! Ahí están ya todos los ingredientes. Lo voy a mover. Así para que se mezcle todo súper bien. Y ya por último lo que voy a hacer es ponerle la pasta. Hay un poquito de sal. Y ya estará listo. Vamos a poner la pasta. Que ya la tengo fría también. A ver si me cabe todo en este bol. Espero que sí. ¡Ah! Queda un poquito justo. Bueno. Vamos a ver si luego ya mezclando baja un poquito. Y listo. Ya está por aquí mi pasta preparada para la comida de mañana. Y por aquí ahora ya solo aliño como os he dicho. La carne. Lo guardo en la nevera. Y mañana está fresquito y todo. Que descanso que le queda a uno ¿verdad? Cuando ya tiene su comida preparada para el día siguiente. Me voy a ir a dar un baño. Ya me saqué mis pendientes. Todas las cosas que llevaba encima. Para darme mi ducha. Me quiero refrescar. Me quiero lavar el pelo. No sé si lavármelo hoy o mañana. Porque me quiero poner el tinte. Así que ya veremos. Igual lo dejo para mañana el pelo. Pero sí mi gente. Ya voy a despedir este bloque el día de hoy. Esperando que mañana Mauro se encuentre muchísimo mejor. Y si hay alguien por aquí que esté malito. Pues lo mismo tanto. Que ojalá y os recuperéis. Porque ahora estamos en el tiempo. De los constipados. Y de encontrarse uno mal por las temperaturas. ¿No? Por los cambios. Mi gente. Ya sabéis. Como siempre os digo. Regalarnos ese like. Y como no. Os quiero un mundo. Adiós. Hasta mañana. Mua. 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 Mua.